En realidad es una obra muy esperada, que hace muchos años que queremos plantear esta reforma del área administrativa y de gestión de la facultad. Y bueno, se ha concretado, se ha hecho una realidad, gracias al esfuerzo no solamente del equipo de gestión de la facultad, sino también al esfuerzo que hemos tenido por parte del rectorado en cuanto a lo que tiene que ver con aportes económicos, con todas las cuestiones administrativas, al área de la coordinación técnica y servicios por todo lo que hemos, a través del departamento de arquitectura, todo lo que hemos podido, lo que hemos trabajado en conjunto para poder llevar adelante esta obra. Una obra que realmente viene a cumplir una función importante para el trabajo cotidiano del área administrativa. ¿Qué características tiene esta obra? Bueno, de alguna manera lo que se ha hecho es generar un espacio común en el área administrativa, un espacio común con divisiones a través de boxes, mucha luz, muchas aberturas y mucha luz, un sistema de seguridad de última generación. Entonces, bueno, son todos aspectos que han diseñado los arquitectos que hacen a un trabajo, a generar la posibilidad de un trabajo mucho más confortable y mucho más saludable para las personas.